Mi trabajo hay dos cosas que me vuelven loco, plumas de fuente y artículos de escritura que sean de madera. Hola a todos, bienvenidos a otra vez al canal, soy Adrián, aquí en Letras Literarias. El día de hoy vamos a probar una pluma que la verdad está súper elegante y ahorita les voy a decir el por qué. En ese sentido vamos a probar una pluma de fuente de madera de la marca Népidou. Y la verdad es que son de esas marcas que llegó para quedarse. La pluma que vamos a probar, les voy a dejar el nombre aquí porque está en francés y no quiero regarla. Esta es una pluma de madera pero tiene el característico sello de Népidou. Recientemente acaban de lanzar el servicio de personalizado. Es decir, puedes personalizar desde el estuche hasta tu pluma fuente. La misma marca tiene dos tipografías que puedes utilizar para personalizar tu estuche y tu pluma. Pero en esta ocasión, como hago caligrafía, les dije que si yo podía mandarles las palabras o los vectores o la imagen de lo que yo quería que viniera en mi caja. Y en ese sentido hice una firma de marca personal para este estuche. El grabado es completamente a láser, es decir, es un trabajo muy detallado, muy finito. Y quise utilizar unos trazos muy sutiles, muy delgaditos, porque quería que vieran el detalle del grabado. Te dan la opción de personalizar este estuche y la verdad es que queda buenísimo. Ya conocemos la calidad del estuche precisamente de esta marca porque son de los mejores estuches que he encontrado y que he probado. Al momento de abrir nuestro estuche, ahora sí nos encontramos con la pluma. Esta pluma tiene un cuerpo totalmente de madera, con unos detalles en el clip de filigrana de plata AG925. Y esta misma filigrana tiene un baño de rodeo negro que sirve para proteger a la plata y que nunca se vaya a manchar. La madera que se utiliza para esta pluma se llama palo de rosa. Es una madera originaria de la Sierra de Oaxaca. En particular, esta madera representa protección en la cultura zapoteca. Al inicio del video les decía que no todas las personas saben trabajar la madera. Son materiales bastante delicados y en el trabajo de la madera vamos a poder garantizar la durabilidad del producto. En ese sentido, la pluma cuenta con tres capas de barniz. Es un barniz francés importado que se utiliza principalmente para la protección de la madera en los violines. Es más o menos para que te des una idea cómo se siente la textura. Este barniz en particular no es solamente para cuidar la madera, sino también para proteger la madera del sudor. Recordemos que al momento de estar escribiendo, el sudor al ser un líquido natural del cuerpo, si la madera no tiene un recubrimiento o un barniz, la madera se empieza a manchar. Es muy importante que el barniz que estés utilizando para la madera sea de la mejor calidad. Népido llegó a mi vida relativamente en mayo, pero se ha convertido en una de mis marcas favoritas. Nos acaban de dar un código de descuento de manera permanente. Puedes utilizar el código LETRAS10 para un 10% de descuento en toda la tienda de Népido. Y aparte, platicando con el dueño, acordamos que las primeras tres personas en utilizar el código de descuento LETRAS10, vas a poder solicitar completamente gratis el servicio de marca personal de letras literarias. Es decir, en colaboración con esta marca, trabajaremos tu nombre con el estilo de letras literarias. O bien, puedes elegir las dos tipografías que ofrece la misma marca. Pero esto solamente aplica para las primeras tres personas en utilizar el código LETRAS10. Y aparte, para todas las personas que utilizan este código, te van a enviar completamente gratis un blog de notas, papel 100% para pluma o fuente. O bien, puedes utilizarlo para tomar notas. El diseño de este blog es de puntitos, que la verdad es de mis favoritos. Para probar ahora sí la pluma y el papel, vamos a realizar un abecedario que puedes utilizar para practicar caligrafía. Ahora sí, prácticamente ya no necesitas comprar nada más, porque la misma marca ya te está incluyendo papel para pluma o fuente, tinta para pluma o fuente y, por supuesto, nuestra pluma. En esta ocasión, quiero hacer algo totalmente diferente. Entonces, voy a utilizar cartucho para cargar mi pluma. Es el sistema de recarga más sencillo que puedes encontrar. Esta marca te incluye cartuchos de tinta. Y prácticamente ya conocemos la calidad de Népido, porque es una de las marcas que realmente tiene muy detallado lo que quiere destacar en sus productos. Tanto la caja protectora, el estuche para tu pluma y, por supuesto, todo lo que te agregan en tu orden. Es una pluma que se desliza muy suave sobre tu papel. Claro que también depende mucho del papel que estés utilizando, pero en este blog de notas que te envían, vas a tener ningún problema. Se desliza súper suave. No deja ningún tipo de gusting, que es como que la tinta se traspase. Y mucho menos se abre la tinta al momento de estar escribiendo. Los trazos son demasiado suaves, demasiado sutiles. En esta ocasión tengo un punto en color negro, pero algo interesante de esta marca es que le podemos cambiar a los puntos. En otro video te voy a enseñar cómo hacer el cambio de los plumines, porque no todas las marcas tienen como esta característica. Si te das cuenta, la pluma realmente es muy elegante, muy bonita. Puedes personalizar la pluma también con láser. En esta ocasión lo único que yo hice es agregar una letra B por Bárcenas. El grabado se ve súper detallado, súper bonito, muy elegante realmente. Y cuando la vi en fotografías, se los juro que hasta la piel se me puso chinita. El cuerpo completo de la pluma realmente llama mucho la atención. Y un sistema de cierre de rosca para el capuchón. Y este mismo también lo podemos colocar en la parte trasera de nuestra pluma. Vamos a poder enroscar y nos va a garantizar una seguridad al momento de estar escribiendo. Dejamos en los comentarios qué te pareció esta pluma. ¿Ya la conocías? O también te vuelven loco los artículos de escritura que sean de madera. A lo personal soy muy selectivo con los artículos de madera. Y esta pluma la van a ver constantemente en mis videos. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Sobres.